Hola que tal amigos y bienvenidos una vez más a GoldieGaming y en esta ocasión tan especial quiero agradecer primero que todo a los 900 suscriptores del canal que sin todo su apoyo, sin sus compartir, sin sus likes, sin sus comentarios, el crecimiento del canal no sería posible y tampoco la motivación por seguir haciendo vídeos. Así que muchas gracias a todos ustedes, este vídeo es conmemorativo para esta ocasión tan especial. Segundo, estamos haciendo guía con Oracle, necesito motivar a mis aliados un momento cuando empiece la partida, me están hablando mucho Ya, segundo estamos con guía de Oracle, un support muy bueno, muy completo, pero que tiene algunos pros y contras. Estamos en medalla cruzado, ese es un contra. ¿Por qué? Porque medallas bajas por lo general no piquean de acuerdo a la sinergia que puedan tener con tu héroe, ¿ya? Felizmente en esta ocasión sí tenemos un héroe que puede combinar, tres héroes que pueden combinar con nuestro Oracle, ¿ya? El Centauro que puede jugar con Dago o con Ultimate, el Boy que salta y este que tiene Snowball. Dentro de todo, ¿qué es lo que hace Oracle? Oracle es un héroe que da cobertura al equipo, que ayuda a que tus aliados no mueran, que baja en early game mucho la vida a los enemigos, que los puede deshabilitar también, puede limpiar efectos negativos de tus aliados y efectos positivos de los enemigos. Por ejemplo, ya estoy viendo que esta Living Armor que da el Tramprotector del equipo contrario la vamos a limpiar y va a ser inútil, ¿ya? ¿Contra qué es malo? Es muy malo contra los héroes de avance como Storm Spirit, Ember Spirit, Puck, Anti Mage, héroes que saltan directamente hacia ti porque como tú eres el que da cobertura, a ti te van a buscar. Mientras tú estés vivo, tus aliados no mueren. Tú mueres, todos mueren. Esa es más o menos la lógica que se tiene al jugar con Oracle. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo por lo general cuando juego a este tipo de héroes, te lo recomiendo a ti, que en un 1% te puede también ayudar, es banear algún héroe de avance con el cual te puedas sentir incómodo en el caso de que quieras piquear Oracle. Por ejemplo, yo siempre baneo a Storm Spirit porque es un counter muy bueno contra mi héroe y te saca de la pelea. Y eso es algo que tu vale podrías replicar. Bueno, ahora entrando en lo que es el juego. Itemización base. Esto sí o sí. El manguito. Yo juego con Sobimask que te da una buena regeneración de manada aquí en adelante cuando estés casteando poderes. Y dejo a tu criterio lo que vas a necesitar en línea. Si juegas contra un Bristleback, juegas con una Magic mejor y cosas así. O si juegas contra héroes de mucha velocidad y mucho daño, juegas con un lazo de viento. En este caso es un Pudge con un Enigma. Me parece mucho. Pudge Enigma. Así que creo que podemos andar bien con dos mangos. Y ahí vamos viendo qué hacemos con el resto del oro. Los mangos igual te dan un leve porcentaje de regeneración de vida. Un 0.6 extra. Así que nos va a servir. Pero casi no vamos a atrever golpes porque son un héroe de melee es el support y un héroe de rango es el offlaner. Nosotros vamos a ir a votar al... Sí. Nosotros... ¿Qué tiene esto? No importa. Hay de todo en estas medallas. Nosotros vamos a ir a votar al Pudge. Una y otra vez. Esta runa es bien difícil de conseguir. Prefiero ir a la de arriba con mis aliados y después bajar. Porque acá me va a jalar el Pudge. Al que se muestre lo va a jalar el Pudge. Y vamos a jugar con nuestro primer Spell. Nuestro primer Spell es el indicado para ganar la fase de línea. Este Enigma muy avanzado. Le pegamos desde arriba nomás. Ahí no va. No alcanza a morir. La idea es irme más a la línea. Pero si hacemos perder tiempo a los enemigos un poco y gastamos un poco de recursos. No, no está mal. Ya. El Budge ya está allá. Esa es la decisión correcta. Que tu HC ya está instalado en la línea. Y el Pudge evidentemente tiene que haber estado aquí porque no se ha mostrado en ningún momento. Ah, y es Tren Protector. Entonces el Enigma Support es mejor. Si juegas contra dos milis es mejor. Simplemente depende de tu posicionamiento. Y ahí está el Pudge. Ahí está el Pudge. No vamos a jugar por este lado porque nos va a juzgar. Vamos a jugar por este lado de frente. El primer Spell para desgastar, para asegurar magos, para detener a los enemigos, para ayudar a algún aliado. Tiene estas funciones. Como te digo, esta no va a ser una línea complicada puesto que son dos héroes de mili. Pero si es una línea que ya está puchada. Me interesa mucho poder hacer un... ¿Esto se lo llevo? No se lo llevo. Me interesa mucho hacer aquí un stack para eventualmente pulearlo. Así que por mientras vamos a hacer un pull acá. Estos creeps te los traes aquí, mira. Esto te lo jalas. No sé por qué el Void no está farmeando y prefiero ir a golpear a un Pudge. Probá. Tú sabes que... Acá no se priorizan este tipo de... de acciones. ¿Quieres que te curemos? Esto vamos a tratar de... stackearlo. Ya, salió el stack. Salió el stack. Este stack después lo llevamos con estos creeps y se van a jalar todo. Este Pudge puede morir. Esto, como te digo, limpia de cualquier efecto negativo y también hace un estado que se llama Root. Y el Root no es un Stunt. Farme, amigo. El Root lo que hace es detener a los enemigos. O sea, estos pueden castear magia. Pero... Pero, 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 no pueden avanzar. Que han atrapado. A mí me gusta jugar con Arcane Boots. Es muy buena. En especial porque... Vas a necesitar mana constante en las peleas. Y una Tranquil. Mira, esto se lo quitamos inmediatamente. Se lo quitamos el efecto. No se puede curar. Es totalmente inútil que un Tread Protector juegue con ese spell contra un Oracle. Esto lo vamos a jalar para arriba. A ver si lo podemos volver a stackear. Tenemos suerte. Alcanzamos. Me parece mucho que no, porque se cruzó el Void ahí. Y la verdad, el Void no se por qué no está farmeando los creeps y sale con tan poca regeneración. Lo bueno es que él se da cuenta, pide perdón. Lo vamos a ignorar. Este pull sí que ya tiene que salir, si no estaremos bien atrasados en las acciones de la línea. Estos creeps van a morir absolutamente todos. Si no estamos, el Void debiese jugar con cautela, aunque él tiene salto y es muy difícil que lo maten. Lo malo es que no tiene regeneración. Nos vamos trayendo una Clarity, la Bota y la War. Esto lo puede farmear. Ellos no debiesen de poder matarnos a ninguno de los dos. Porque, mira, acá hay creeps y el Void no viene a farmear. Amigos, ven a farmear. Yo no debería hacer esto de venir para acá, pero... ¿Ya qué vamos a hacerle? Un kill que podemos conseguir. El combo mágico que puedes tener a nivel 3 es muy, muy alto. Porque esta habilidad hace un nuque mágico de golpe. Y eventualmente, los enemigos o los aliados a los que se los castees, porque se puede castear a los dos. Empiezan a regenerarse vida. Pero, aquí está la cosa, tú lo puedes combinar con tu segundo spell. Tu segundo spell da inmunidad mágica. La inmunidad mágica se la puedes tirar a tus aliados. Eso sí, desarmas a la unidad objetivo por unos momentos, significa que no puede golpear. Y es una forma de combinar con nuestros aliados la tercera spell para curarlos. Así que al nivel 4 vamos a subirle un puntito a esto. Y después ya en adelante maxeamos la tercera. Este es un efecto positivo, una vez que ya afecta a los enemigos. O sea, les cae el poder, les hace daño, pero después se empiezan a regenerar por segundos. ¿Verdad? Este tanguito es para el boy. Yo prefiero farmear eso que farmear como 500 trip de la línea. Y nosotros lo que vamos a hacer es tirar primera, tercera, y entre que está atrapado con la primera, le tiramos nuevamente la tercera. Y así hacemos mucho daño. Estos creeps deberían llevárselos el void, pero... Si no se los lleva, obviamente... Nosotros tenemos que llevarlos. O se van a perder. Experiencia. Aquí este campamento recién respawneó, así que no lo fuimos a pullear antes. Y así estamos ya llegando a nuestras arcane. Arcane es un ítem muy bueno para oracle. Esto se lo subo por más que no haya nadie acá, porque de repente voy a necesitar responder a otra línea. Con algún TP o algo así. Rivas también, mataron al Ursa. Esto vamos a stackearlo, ahora sí. Ahora sí que lo stackeamos. Yo te recomiendo que a minuto 6-7 ya empieces a dejar a tu HC y te vas a mover a otra línea. Entre que stackeas, haces pulls y ese tipo de acciones. Este trend ignora todo el daño que puede recibir en cuestión de segundos. El invoker tepeó. Creo que el invoker es support. Me parece que es un support con Exhort. No, el invoker es medio. Cambió línea con el push. Cosas que van a suceder mucho en... Acá. Y obviamente hizo un gank inútil. El push está medio. Me gustaría que el Void estuviese aprovechando de farmear estos creeps libres para que no le demos espacio al Tramprotector. Pero si no lo hace, ya no nos sacamos nada con llorar sobre la leche derramada. Estás esperando. ¿Tú no estabas? Tenemos nuestras Arcane. Este Tramp creo que se sigue confiando. Ignora todo el daño que le podemos hacer. Estoy esperando a que me cargue mis poderes nada. Este amigo realmente ignora todo el daño que le podemos hacer. Aprovecho de comprarme esto y va a quedar. Eso está. No le pude quitar su armadura porque está en cooldown. Y acá ya me gustaría moverme a otras líneas porque el Void está libre, está nivel 6. Si podríamos conseguir un kill y me muevo. Ahí tienes que ir viendo que tanta es la agresividad y la predisposición a tus aliados. Este stack lo vamos a hacer. 55 es. Y este héroe necesita solo dos cosas. Uno, posicionamiento. Y dos, ítems de apoyo. Glimmer, Forstaff. Ether Lens. Esos son los ítems que vas a intentar sacar. Acá me parece mucho que salió una runa. Una runa de velocidad de hora venida. Tú con esto puedes limpiar los efectos de las runas, por si acaso. O sea que esas Hades se las acabamos de limpiar al Invoker. Si ellos avanzan de más, tú puedes matarlos fácilmente porque se confían. Vamos a jugar con un lazo de viento. Este es mi ítem cuando juego de support preferido en niveles bajos. Es muy bueno. Creo que llego, creo que llego. Hasta ahí nomás, porque vi que viene Lursa por acá. Lo bueno es que con tu tercera habilidad igual puedes farmear creeps rápido. Tengo mi TP listo para responder en caso de que se arme alguna pelea. No voy a avanzar porque vi que el push estaba por aquí. Maxima y tercer spell. Con este es el que hago desbalance. Vamos por la runa. A menos que la Queen la quiera. Creo que se la vamos a dejar. Tiene botella. Boid con ulti todavía. Vamos tepeando abajo porque abajo se está armando la pelea. Vamos a ver. Hay que estar atentos al minimapa para eso. Si viene el void, este trant está recontra muerto. Oye, Jami, por favor. Muere. Nada que temer. Maná en un segundo. Stack acá. Stack, stack, amigo. Ya, salió el stack al menos. Esto es para que farme él, a ver si a él le conviene. Nos vamos comprando un TP. Vamos a evitar morir. ¿Qué nivel tiene el Tuscar 6? El libro es nuestro. Siempre Clarity. Siempre Guard. A este minuto no tienes una línea fija ya. No puedes darte cuenta, un support no tiene que darse 15 minutos en la línea. Entre que estamos a minuto 10, nosotros ya subimos una vez. Bajamos de nuevo. Volvimos a subir. Ya, gastamos recursos del invoker. Creo que podemos presionar, no, tú no eres un héroe que presione mucho, la verdad. Y ahora sí me interesa jugar con el Tuscar y con el Centauro. ¿Quiero mi ulti? Oh, no. Y quiero un Warcito, eh. Aquí por lo general colocan War, ya no tengo. Esto es bien obvio, pero creo que se puede morir. No, no se muere. Ya, eso es bien obvio, pegarle estando arriba él va a saber que tengo Ward, pero significa que igual podemos ir a focusearlo. Si el Tuscar me acompaña y así conseguimos un kill. ¿Me verás? Volta larga. El Burza tiene mitad de vida, así que igual podemos pelearle. Vamos a la espera a ver qué pasa. Este es el Trant. No, Tusquita. El Tuscar debería pelear conmigo acá. Pero bueno. Ya, ahora sí que si el Ursa se confía lo podemos bajar, eh. Ya saben que tenemos Ward. Ya lo tienen asumido hace rato. Pero yo vi que su support no tenía Sentry en el inventario, así que puedo hacer alguna acción en estos momentos. El Centauro tiene ulti. Y no estoy cuidando a mi Void porque mi Void está solo, tiene máscara, puede farmear libremente. La prioridad que tengo que tener aquí es posicionarme bien para no morir. Muerto. Esta Clarity se la amará a nuestro amigo el Centauro por ayudarnos. Ya, esto es para el Centauro. Es pelear una línea e ir a otra línea inmediatamente. Y ojalá siempre atrás de tus aliados. Dale Tuscar, que sí se muere. Le estoy maxeando primera porque hago reducción de cooldown. Y la reducción de cooldown de la primera es bastante buena. Los creeps mueren automáticamente los de rango con la tercera habilidad. Así que ahora ya tengo que mantenerme un poco al margen con la vida que voy a ir perdiendo. Este push creo que está muerto. Completamente muerto. Tuscar con ulti. Tuscar con segunda. Tuscar con tercera. No tenemos mana. Creo que el Tuscar va a morir por el daño efectuado después, pero conseguimos al enigma. Tu segunda le da inmunidad mágica a los aliados. Esta la vamos a tomar porque es ahorita importante. ¿Qué está haciendo el Centauro? Ya mira, vamos a jugar con una lente de teoría porque no estamos jugando ni contra Storm Spirit. Ni contra héroes que nos van a iniciar rápidamente a nosotros. Así que si podemos jugar con un ítem de posicionamiento para jugar bien atrás y asistir a nuestro equipo. Por ejemplo, si nuestros aliados juegan aquí, nosotros jugamos a esta distancia. Aprox. Puede ser un poco menos, un poco más, dependiendo de... Acá yo no tengo TP. Acuérdense que TP hace poco. Y como están todos acá, hay que presionar. Hacemos señales a nuestro aliado, a un centauro. Fácil, podemos presionar arriba. En medio no alcanzamos a salvar a nadie. Consumimos esto. Vamos a usar nuestra Timeboot y luego la vamos a desarmar. Mira, ese es el Nuke mágico e inmediatamente puedes tirarlo de nuevo, en caso de... Ya, vamos a desmontar, desbloquear. Tenemos lente de teoría. Uy, no, nos trajimos un pergamino. Y ese fue un error. Pensé que me haya traído un pergamino. Uy, acá acaba de ir a un enemigo. Así que me voy a ir a esconder. Mi Centauro puede tanquear unos momentos y yo me puedo TP. Así que me llega mi TP. Primero, el de segunda Lursa. No, no tienes Black Hole, amigo. No me vas a matar. Roteado. Ultimate. Ultimate. Segunda, no puedes golpear. Por querer matar un Oracle. Daiviando, se termina muriendo el URSA. Ya, la idea no es gastar el Ultimate en ti mismo. Pero fue porque nos estaban derriendo a Tier 2. En minuto 15, sin ítem, prácticamente ese URSA. Así que sí se podía morir. Con la segunda, es súper buena contra URSA porque lo desarmas. Y él no te puede golpear. Así que si tú sabes estos patrones. Estos son War Clásicos, pero importantes, necesarios. Si tú sabes estos patrones, es probable que te salves de morir muchas veces. Noooo, tú, Oscar. Cayó arriba. Nos podemos curar con nuestra tercera habilidad. Primero nos tiramos la segunda para no hacernos daño. Y eso mismo lo podemos hacer con nuestros aliados. Para tener más velocidad de movimiento y curarnos constantemente, vamos a comprarnos una tranquilidad. Actualizamos nuestra botita. Este War lo quiero apenas esté disponible. Nuestro siguiente ítem puede ser Glimmer o puede ser Forstaff. Creo que es Forstaff. Creo, creo que es Forstaff. Porque hay URSA, más que nada. Si estuviese más cerca, le puedo quitar ese Haste y él se confía y se muere. Por lo general, siempre tendré que gankear con runas. Y si tú estás bien posicionado, les puedes quitar ese boost positivo. Quiero darle mana a mi Void. Recuerden que ya no tenemos el Arcane, pero tenemos este anillo. Que igual es bastante bueno. Bastante decente. Ya. Yo ya estoy anticipando que en algún momento... Esto va aquí. Todo seguro. En algún momento, el Void de nuestro equipo va a meter una cúpula. Y es probable que meta también a alguno de nuestros aliados. No con la intención de hacerlo. Simplemente a veces pasa. Y nosotros tenemos que estar fuera de ese lugar. Para que podamos responder y darle inmunidad mágica al aliado que lo requiera. Para que este Ultimate... ¡Nooo! 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 Si fuera uno y mueran los cinco del otro equipo, yo creo que ya lo vale. ¡Nooo! A mí me gusta más jugar con las habilidades maxiadas y después los talentos. Estar bien atento igual a las acciones de tus aliados. Pero siempre de atrás. Te fijas, este es el rango de... La distancia a la que tienes que tener tú. En el momento en que tú tienes más distancia. Ellos prácticamente... Te van a iniciar fácilmente a ti y te van a descontar. Tú siendo Oracle no debieses de morir mucho. Mira, el lado seguro no es este la verdad. El lado seguro es por debajo. Ya, ahora sí. Porque tenemos el Ulti del Centauro. Creo que el Puts se muere. Puts muerto, Puts muerto. Quiero jugar con esto. Un Smog. Igual puedes jugar con un Smog por si acaso. El Smog es súper bueno. Porque como tú tienes lente etérea. Te va a ayudar a posicionarte y lanzar tus poderes desde lejos. Sin la necesidad de que los enemigos te focussen a ti. Van a saber dónde están lanzando los poderes. ¿Quieres que te cure? Te cure. La curación por si acaso del Oracle es bastante. No me voy a jugar con esto maxeado. Quiero nivelar 3-3. Porque esto reduce los cooldowns. Está cada 9 segundos. Después está el K6. Los cooldowns aquí para la primera son importantes. Recuerda que ellos tienen... ¿Cómo se dice? Un Tren Protector que tiene armadura. Tienen un Ursa que se escapa con su primera. Entonces necesitamos tener mecanismos para... Para dar cobertura. Creo que la acción a escuchar abajo no llegó arriba. Voy tiro cúpula, pero no llevo. La parte para tepear está acá. Toscar tepeó, pero es necesario. A lo mejor seguir puchando acá. Pero vamos a marcar la daga de nuestro aliado. Y la vamos a tirar primero. Nooo. Y esa acción, aunque no haya salido el tiro, la podemos repetir porque el cooldown es bajito. Cosa que si él ve a un enemigo, le puedes diear y le va a caer el primer spell y le va a caer obviamente el mismo. Vamos a la pelea. Están peleando solamente contra un Tren Protector, por si acaso. Ni siquiera lo consiguieron. Este guardcito es clásico. No sé si se habrán puesto un guarda acá. Ya. Tiro visión aquí. Para tener cobertura. Y quiero, no, jugar detrás de mi centavro. Jugar detrás de mi centavro. Mira, este puch. Nooo, mi guard. Jugar puch. No importa. Tengo este guarda acá. Me voy trayendo dos sentries. Otro guard. De hecho, me voy a traer tres sentries. Mi poker está acá mal parado. Es probable que el enigma así esté cerca. No sé si pelear sea muy viable. Pero sí podemos dar cobertura de lejos. Fíjate bien. No, nos acercamos demasiado. Corre. Ya, no alcanzamos a salvarlo. La verdad, ahí por ejemplo, cometí uno de los errores que te mencionaba de no acercarte tanto. Porque ellos te pueden avanzar. Necesito ir a la pelea, pero ir con full vida. No sirvo con poca vida. Ya, me voy nada más porque viene el push. Lo guillan en minimapa. Ya, se fueron, se fueron. La cop no peleó, tenía doble daño. ¡Que reigan! Una vez que reivan, ya vamos de nuevo. Nos rompieron los dos guard, así que vamos a jugar por top ahora. ¿Qué tiene el nuestro boy? Tiene cúpula en cinco segundos. Ya. La cop tiene ulti. Lo puedes ver aquí arribita. El boy tiene ulti. El centauros depende arriba, así que la pelea es en top. Aviso los guards. Y lo mismo. Tengo que posicionarme detrás de mi aliado. Detrás de mi aliado. Estarán acá. Ya no tienen, no tienen. Este guard ahora es bueno únicamente porque podemos armar pelear. Resistencia mágica. Muerto. El push se desconectó. Vamos comprando nuestra force top. Vamos comprando más guard, más sentry. Te fijas que únicamente con una sobi nos hemos mantenido regenerando maná constantemente. Porque tampoco es que spamemos maná como loco. Y tampoco hemos vuelto a base. Entonces, eso es porque esperas tu momento. Vas viendo cuando es viable utilizar tus habilidades. Y en ese entonces las utiliza. Ellos están muertos, así que quiero avanzar en su jungla con un guard. Concentre acá. Porque tengo el courier. El courier lo aprovecho. Ya no tienen nada. Lo mando de vuelta. Y este guard lo puedes poner acá mira. Este guard es bien poco probable que te lo descubran. Y te da buena información. Buena visión de lo que está sucediendo. Maná por el void. Vamos usando nuestro smoke. Como tenemos ese guard y tenemos aquí un sentry. Podemos hacer el rush-in. Viable si es viable. Concentre aquí por si acaso. Vamos a acercar a alguien llegando. Vamos a esperar que lo maten para curar nuestro centaur. Nosotros vamos a jugar al lado contrario porque nosotros nos pegamos. Nosotros somos los que damos cobertura. Se fijas que Oracle no es un héroe como un shaman que puede ir a presionar la estructura solo y colocar cobras. No puede hacer eso. Pero si es un héroe que puede dar mucha cobertura al equipo. Le vamos a tirar esto al void para que el void salte. Ulti al void. Segunda la Queen of Pain. Forstaff. Lo bueno es que el void creo que si se salva. Ese fue un muy buen black hole del enemigo. Ya. Creo que nuestro amigo el Trent está muerto. Eso. Asistencia mágica para ti. Curación de vida para ti. Ya. Dentro de que agarraron a cuatro en un black hole creo que eso no salió tan mal. Juzguen ustedes mismos pero... Murieron solamente dos. Pudiendo haber muerto ellos cuatro y posiblemente después me hubieran avanzado a mí y hubiéramos muerto los cinco. Creo que... Pudo haber sido peor. Ractaron sus recursos más importantes. Significa que tenemos prácticamente un poco más de un minuto para armar pelea sin black hole. Y sin black hole ellos no van a querer pelear. Me voy trayendo esto de nuevo. Una clarity. ¿Tendrá un amiguito acá? No tiene. Ya dice que no pero no importa. Mi Centauro juega acá. Mi Coop juega acá. Nosotros jugamos acá en punto medio pero sin estar cerca de los enemigos. Aquí está el Ursa con Battle Fury apenas. ¿Habrá un puesto Ward? No lo sé. Vamos a ver. No han puesto Ward todavía. Este Ward no lo van a descubrir nunca. No hay información de quién está cerca y quién no. Uy, agarraron al Puch. Este nos puede hookear así que hay que tener cuidado. Talento. Armadura para el Ultimate. Por supuesto que sí. Creo que es tu mejor talento en fases tempranas. Y como te digo, primero maxeo a las habilidades, después los talentos. Después saltar el talento de nivel 10 y ir por el nivel 15. No hay problema. Acá me interesa de guardear. Pero me voy trayendo mis ítems igual. Mira. Ya. Te voy a enseñar el mejor Ward de este parche. Aquí. Si tú colocas un Sentry. Vamos a forcear a nuestro amigo. Si colocas un Sentry, no llega. Te fijas. Queda como fuera del margen. Entonces te da la información suficiente para saber si los enemigos vienen por ti. Y este Sentry. Es acá. Porque antiguamente. Bueno, ahora igual se usa. Se colocaba un Ward acá. Ahora este Ward es mejor. Entonces se usa ese. Pero este Ward igual era muy bueno. Entonces. Ante la posibilidad de que puedan tener un Ward ahí. Les de guardeamos. Un Boker muerto. Nadie en apuros. No nos mostramos. Te muestras cuando los aliados estén en apuros. Si no están en apuros. No los mostramos. Ya vamos a tener nuestra Glimmer. Y que ellos nos alcancen es muy difícil. Porque mira. Cuando tú juegas contra un Oracle. Intenta que en tu equipo haya. Un Storm. Un Ember. Un Pug. Un Anti-Mage. Un Void. No sé. Héroes que puedan saltar a buscarlo y descontarlo. Porque. Un Ice Totter también. Cuando tú no tienes como descontar al que cuida el equipo. Te va a costar mucho poder bajarte al equipo. Yo sé que cuando el Enigma meta a Black Hole. Yo tengo ellos. Mira. Yo igual le voy a meter segunda a algunos de mis aliados. Y el ulti al otro. El que le meta a Ulti. Posiblemente que igual muera. El que le meta a segunda. No se va a proteger del Black Hole. Pero sí. Se va a proteger de las habilidades. Que le lancen. Los enemigos cuando esté en Black Hole. Por ejemplo. Un Meteoro. Del Invoker. El Ultimate del Tramp Protector. Habilidades que hacen igual bastante daño. Ya. Acá. Vamos a colocar un Guard bien obvio. Pero estamos jugando de manera agresiva. Nosotros estamos presionando. Podemos hacer estudiarnos este lujo. También puedes colocar un guarda aquí. Ojo. Se da la misma lógica que se da aquí en bot. Misma, misma lógica. Nosotros damos la cobertura. Llegamos rápido con la Forstaff. Damos cobertura y resistencia mágica con la Glimmer. Puros ítems de apoyo. Podemos castear poderes con la Ether Lens. A mí me gusta jugar con el talento. En el que aumento esto. Porque nunca nos ha faltado el maná. Y la inteligencia extra. Es para tener más maná. Pero nunca nos ha faltado. ¿Estás fijado? Acá todavía no ven este guard. El Ursa muy avanzado. Pero sí que tiene BKB. Hay que tener cuidado. Dentro de la cúpula igual cae. Me gustaría saber si vamos a jugar en torno a bot o en torno a top. Porque estamos en momento de puchar. Hay ítems tier 3 también. ¿Qué me gusta más? Me gusta más esto. Si nadie lo toma. Yo lo tomo. O sea. Esos ítems son prioritarios para tus aliados. Pero. Si tus aliados no los toman. Ya. No los puedes dejar ahí. Aprovechalo. Centauro se metió. Nosotros tenemos el rango para darle cobertura desde acá. Esta es para él. Esta es para el Ursa. Que no pueda pegar. No sé si meterme aquí. Corre. No alcanzamos a desarmar el Ursa porque usó. Usó su BKB. Insisto. Insisto. No se metan hasta allá. No se metan hasta allá. No tienen que meterse a divear. ¿Por qué dice que yo lo silencié? ¿Por qué dice que yo lo silencié? Yo silencié al Ursa. Me haré. Me haré. Me haré. Me haré que acá. Bueno. Existe la posibilidad. Ahí voy a revisar el videito. Este Ursa está bien avanzado. Acá no había necesidad de divear. Acá el objetivo es escuchar. Si ellos ya no vienen a defender. Escuchamos. Así de fácil. Pero en estas medias piensan que el objetivo es matar ojalá a todos los enemigos. Una y otra vez ir a jungla y volver a matar a los enemigos una y otra vez ir a jungla. Casi tus aliados te recriminan y tú sientes que realmente ellos se equivocaron en primera instancia. Podría pelear acá. Ignoralo. Ignoralo. Esto es para la Queen. Porque le tiraron el stun del Enigma. Así la limpias. Vamos a darle un poquito de vida. Y ahora, ¿qué compramos? War Sentry siempre. War Sentry siempre. Me gusta el fragmento. Está barato. Está a punto. Está accesible. No necesitamos la verdad. Daga. Aetherlands. Porque solo no vamos a morir. Puede ser un Jules. Puede ser un cetro verde. El Jules igual puede ser para el Enigma. Creo que voy a sacar Jules. La Queen of Pain no tiene. Nadie tiene nada para deshabilitar el Blackhold. Creo que nosotros vamos a hacer eso. Este Ward respondió bien. Pero ahora vamos a jugar con un Ward acá. En línea. Voy a guardar el oro porque por ahora no he necesitado... La verdad... El Jules. Siento que sí lo necesitamos por el... El Enigma. Es un problema menos. También nos puede servir para el Ultimate del Ursa. Y eso es porque ya tengo 4staff. Ya tengo Glimmer. Ya tengo ítems que me aseguran a mí o a mi equipo de sobrevivencia. Entonces tienes que evaluar qué es lo que necesitas y en qué minuto del juego. Ya murió el Invoker. Por favor. Uy. Nos llegó un regalo del cielo. Acá por favor. Noooo. El Ursa. Pero salvamos al Centauro. Vive por favor. Que no sea en vano. 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 Ya. No fue en vano. Uff. Nosotros morimos. Por primera vez en la partida. Pero felizmente nuestro Centauro no murió. El Enigma tiene el fragmento. El fragmento del Enigma te acerca un poco al Black Hole. Te fijas. Entonces tienes que ser cuidadoso con ese detalle. Nooo. Se murió igual. Hemos perdido 2 TF por algo súper puntual. Y tú tienes que saberlo. Independientemente de cuál sea tu rol. Los aliados están peleando acá. Acá. Cuando los enemigos no quieren defender esto. Tú rompes. No necesitas ir a daidear y matarlos. Puedes romper acá con uno o dos héroes. Los demás dan cobertura. Para que los enemigos no quieran entrar. Para que tengan miedo de entrar. Y eventualmente cuando rompes vas a otra línea. Y ese es el procedimiento que se hace una y otra vez. Mira. Ahora el Void. Le va a devagar al Pudge. Aquí el 4. Entre las dos estructuras. El Pudge lo va a hookear. Y se murió. Eso. Era... Era obvio que iba a suceder. Y es uno de los motivos por el que la gente igual no sube su medalla. Porque están yendo por objetivos equivocados. ¿Es un objetivo ir aquí a pelear? O sea. El Void hace poco me recriminó a mí. Pero ustedes acaban de ver lo que sucedió. ¿Es un objetivo ese? No es un objetivo ese. Ellos ahora hicieron el Rochan. Defendieron. Recuperaron experiencia. Recuperaron oro. Están armados. ¿Seguimos siendo nosotros un objetivo para ellos? Yo creo que sí. Pero... Ellos no tienen la forma de llegar todavía a nosotros. La Queen está abajo. Tiene Blink. No voy a usar mi Ward. Quiero esperar que mi equipo reviva. Porque estoy limitado con los Wards. Entonces... Dependo mucho de saber dónde vamos a jugar. Si yo voy a guardar top y el equipo va a jugar abajo. Es un Ward perdido. Entonces... Este es un problema que vas a tener siempre cuando juegues como support. Y en especial con un support como Oracle. Que es muy dependiente de... De los ítems. De los aliados. Del posicionamiento. Ahora por ejemplo. Yo acabo de ver que el Ursa tiene Daga. Y si el Ursa tiene Daga. Ya es un objetivo a evitar. Para nosotros. Entonces... ¿Puede ser el Jules? Todavía no sé si lo compro. Porque quizás el problema no es el enigma en sí. Quizás el problema ahora es el Ursa. Para que nosotros tengamos supervivencia. Vamos a necesitar este ítem. No sé en qué orden. Y quizás necesitemos este. Yo a veces marco varios ítems aquí abajo. Y voy viendo qué es lo que voy necesitando. A medida que avanza el juego. Todo lo que pueda darle al Ursa. Inmediatamente. Noooo. Esto es para el Ursa. Noooo. Noooo. Esto es para el Ursa. No sé. Corre amigo Heracle Hay nada que hacer aquí Mira Yo no sé si esta partida la vamos a ganar o la vamos a perder Pero creo que he explicado lo suficiente para que ustedes vean Que hemos tenido ventaja por 35 minutos 33, 35 minutos de la partida Tenemos que nosotros pagarnos, lamentablemente Somos los support Somos los que tenemos que defender La primera prioridad de buyback es nuestra ¿Tú has visto lo que ha pasado? Y es lo que va a seguir pasando posiblemente en la partida Porque nuestros aliados no van por objetivos En cambio ellos apenas ven la oportunidad Están yendo por objetivos Están intentando puchar Ya, eso está bien Por primera vez Algo coordinado Ya Subimos al talento de reducción de cooldown de nuestro ultimate Que es el mejor poder en este entonces Y ahora hay que puchar Ellos revienen 80 segundos El void no sé para dónde va Cuando tú sientas que hace las cosas bien Trata de ir dando indicaciones Cuando ves que un aliado hace las cosas mal Díceselos Yo en este entonces Como estoy haciendo la guía Obviamente no estoy dedicado a hablar con ellos Ni escribir Imagina una situación en la que la comunicación es nula Donde casi nadie se comunica con nadie Estoy viendo esa situación Entonces En esta situación Las señales son la escasez en el mapa De atrasito no Es porque todavía tienen enigma No está ni el Ursa Ni el invoker Pero ellos pueden defender Y tenemos que jugar al lado de acá Mira Insisto El Faceless Void Nuevamente iba a ser lo mismo ¿Qué iba a ser? Divear Innecesariamente Y nosotros Cobertura Bien Full cobertura Hay que tener cuidado Porque ya reviven los Los duros Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Queda solamente top La QOP fue a divear en top No sé para qué No tenemos a Aegis Amigos Por favor Tienen cuidado A mí lo que me asusta A mí lo que me asusta Es que yo sé Que ellos tienen Daga Y como tienen Daga Simplemente nos puede llegar Y entrar el Ursa Y no desientar el Dota Este arbolito está Está un poco sobrepasado No, 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 no No vayas, amiguita No vayas, amiguita Tienen doble daño ahí Mira Por primera vez Salió algo bien aquí abajo Presionamos Como tendríamos que haber presionado Hace mucho rato atrás Hace mucho rato atrás La QOP se pagó Cuando ellos acaban de verlos en el mapa acá No sé por qué se pagó Ursa gastó DKB Ursa gastó DKB Estoy listo para tirarle mi segundo spell Para que no pueda golpear a nadie Aquí está el arbolito Arbolito, arbolito Force Muere Ya Vamos al tiro a la pelea Al tiro a la pelea Vamos comprando Nooo Se murió el Void Creo que sí llegamos a Cursa no tiene DKB Así que Este puede ser nuestro objetivo Bien Bien, ahí la pelea Mejor ir por el Puch Ahora ir por el Puch Desarmado Toma eso Desarmado La Queen Sé que es la que pega Pero la estoy curando La van a jalar y se va a morir Viviendo las intenciones del Puch Felizmente Felizmente Esta situación la pudimos revertir Ulti al Centauro Para que pueda entrar con confianza Nooo Amigo Centauro Para allá no Para allá no Acá, acá Aseguren los megas Por favor Ya Tenemos megas Esta es la vía del support Yo iría Video resumen Vía del support Sería el título Cuando intentas hacer las cosas bien Y tu equipo da idea Y te complica partidas 20 minutos más de la cuenta Pero lo importante es que ya a esta altura Puedo decir que Tal como dice Centauro Me parece mucho que ya ganamos Y que no tienen como revivir Y fuera de eso Si hubiéramos ganado O si hubiéramos perdido Quédate con Quédate con Qué es lo que hicimos nosotros Tratamos de siempre posicionarnos Detrás Ya Detrás de los enemigos O sea De los aliados Para darles cobertura Y tratar de sacar ítems En función de lo que vamos a necesitar Si hubiésemos jugado Contra algún héroe de avance Como Storm Que lo mencioné al comienzo Quizás nuestro primer ítem Hubiese sido la Glimmer Antes de la Etherlands Y salir MVP No es una casualidad En estas instancias Siendo que Morimos poco Nos fedeamos Quiere decir eso Nos posicionamos bien Y cumplimos nuestro rol No podemos tumbar torres Porque no tenemos esa característica Con nuestro héroe Pero Si podemos dar una Gran cobertura al equipo Y podemos causar Un desbalance En base a eso Yo esperaba Que el Ursa enemigo Una vez que ya estaba fuerte Entrara Gastara su recurso Más importante Contra nosotros Que es la BKB Y eventualmente Desarmarlo Así que Así es como tenía que jugar Idealmente Oracle Dentro de otras cosas No logramos usar Nuestro Nuestro Cetro Me hubiese gustado Que lo pudiésemos usar Para el Ursa Cuando usa su ulti Cuando el Enigma Cuando se metía con el Black Hole Pero ya las peleas Fueron un poco más desordenadas De ahí en adelante Lo importante Es que Oracle es un héroe Difícil en medallas bajas Porque Uno Dependes de la sinergia De tu equipo Y dos Necesitas un muy buen Posicionamiento Y criterio En los ítems Que vas a sacar Estos son los ítems Que en esta partida Yo necesité Y quizás en el orden Quizás hubiese necesitado El Jules Antes Si hubiese visualizado Que el Enigma Iba a causar Más desbalance Pero Lo importante Es que Lo tengas claro Para que en tus partidas Puedas ir desarrollando Algún mecanismo De escape De defensa De apoyo De Para atrapar a los enemigos Entre otras cosas Así que eso amigos Nuevamente agradezco A todos por su apoyo En esta guía de Oracle En estos 900 suscriptores Del canal Y nos estamos viendo En una próxima ocasión Con más guías de sus dos Chau chau